Yo soy un ex presentador de televisión, periodista de toda la vida, y sigo siendo periodista. Y el periodista da testimonio, testimonio de la vida de las personas, honra pedir el reconocimiento que estamos ante una noche histórica, puede ser, para Frank Lorenz, porque se trata de dar un paso adelante, casi un paso hacia arriba, que es más importante, casi hacia adelante, que es el éxito, que es la consagración, y ustedes van a participar, digamos, conmigo, con esta orquesta fabulosa, del Ayuntamiento de Granada. Vamos a participar, vivir y disfrutar de una noche histórica. Lo demás lo han hecho los mejores músicos del mundo, los mejores boleros. ¿Qué cabe esperar? Que se emocionen, que no lloren, porque no hay demasiados pañuelos. ¡Hasta luego! No hay bella melodía en que la surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Sombras, nada más, entre tu vida y mi vida, sombras, nada más, entre tu amor y mi amor. Y me hablas de él, y de los besos que tenaba entre sus brazos, Esos que siempre, casi en sueños, yo te he dado, y que en la realidad son solo imaginados. Como fue, no sé decirte, como fue, no sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, como risa como un balancial, Reino mi vida de entidad, cariño, como nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte, mi suerte, necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso, no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos, de rodigas en la vida, frente a frente y nada más. Reino, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. Para mirar con alma, corazón con corazón, reír contigo, ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices, ve, lo dejo todo, que no se te haga tarde, que te encuentres en la calle. Bendita, bendita, sin rumbo, y en el rumbo, solamente una vez. Bendita, 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 bendita Una vez nada más en mi muerto brilló a esperar la esperanza del camino de mi soledad. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Muchísimas gracias!